¡Toros aquí! ¡Abre de Nicolás! ¿Por qué te piensas? ¿Por qué lloras? ¿Por qué te piensas? ¿Por qué estás haciendo tu amor lo que yo te hago ahora? ¿Por qué me dices? ¿Por qué me engañabas? ¿Por qué te equivocaste? ¿Por qué te estaba volando correctamente? ¿Por qué me preguntaste? ¿Por qué yo por él siempre sé? ¿Por qué me dices tu amor? ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué me enamoré? Yo te recupando Ya te voy sintiendo amor Ya te vas inspirando Con la misma moneda, cuando vayas junto Cuando vayas con el corazón, que te estén engañando Con la misma moneda, amarillo bien arriba Bien arriba haciendo fantas ¿Por qué piensas? ¿Por qué lloras? Si te estabas haciendo camino que yo te aborabas Te hice que te engañabas Pero te equivocaste en esta nueva corralada ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Porque lloras no crees que te engañabas Pero lo mejor es con la misma moneda Con la misma moneda, cuando vayas con el corazón Ya te vas esperando amor, ya te vas esperando Con la misma moneda, cuando vayas con el corazón Con la misma moneda, cuando vayas con el corazón Ya te vas esperando amor, ya te vas esperando amor Con la misma moneda, cuando vayas con el corazón Cuando vayas con el corazón, que te estén engañando Con la misma moneda, cuando vayas con el corazón ¡Vay! ¡ pearl! ¡Pero, cuando vayas con mi cabeza,lying bajo